¡Bien, Ángel! ¡Bien! ¡Bien, Ángel! ¡Bien! Hay que trabajar más el acondicionamiento físico, ¿eh? ¡Empuje, empuje! ¡Bien, Ángel! ¡Bien, Ángel! ¡Bien, Ángel! ¡Bien, Ángel! Rebeca Russo. Segunda... Segundo lugar... Cristia Ordóñez. Tercer lugar... Luz Regina Sotelo. Y Bárbara Valeria Garza. ¡Bien, Ángel! ¡Bien, Ángel! ¡Bien! ¡Bien! Tercer lugar... ¡Bien, Ángel! ¡Bien! ¡Bien, Ángel! ¡Bien! 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 Bien, Ángel, búscalo, búscalo. Bien, Ángel. Bien, Ángel, búscalo.